Así es, Diego, revela una que otra pechoria, o hasta incluso... Familia, hagamos un brindis. ¡Por Diego! Esta no está sagrada de un niño familiar. Y ahora, no hay más. Esta no está sagrada de un niño familiar. Y ahora, no hay más. Lo confieso, es un vuelo sin paz. Tus secretos tienes que revelar. Si te atreves, irme a buscar a un carácter. No confieso una excelencia y no olvidaré. No confieso, no sin calma nunca. No hay más gente que puede luchar. Da lo mismo lo que pueda pasar. Confesaré sin miedo. Confesará, confesará, confesará. Confesará, confesará, confesará. Yo, yo, yo. Sí, проис,وسino. No hay más que ser flipos. No, no hay más que ser flipos. Yo, yo, yo. La luna. Ay, está enamorado de la luna. La vecina. Mientras veo todas las añadas por la ventana, me traza a cargar su cama. Y es por eso que quiero salir de aquí. Con la canción regalada. Las verdades no las puedo mirar. En donde sé. Esta luna es la que me hace morirá. Y de luna. Es la verdad. Es mi cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. ¿Estáis donde quedó? En cáliz. ¡Sí! Con la canción regalada. La canción va a cambiar. No dejaréis ni nada. Hazla jugar. ¡Sí! 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 Pero el momento llegó, el momento de decir la verdad. La vecina empezó a empatar, es un horror. ¡Sí! ¡Sí! ¡ Oops! ¡Qué gut! ¡Qué good!